¿Conoces ejercicios de movilidad? No, el día de hoy el coach Herbie nos va a dejar una rutina para movilidad así que quédate Bueno, ya estamos aquí coach listísima para que nos pongan la rutina que nos toca hacer hoy Perfecto, el día de hoy vamos a hacer tres ejercicios son unos estiramientos muy básicos que se pueden traducir a muchas cosas que pueden ustedes hacer en su gimnasio también ¿Vale? Entonces, bueno, comenzamos de este lado ven conmigo Primero, a mí me gusta tomar una distancia de esta manera ¿Vale? Perfecto, coloco mis pies ahí me voy a agarrar de abajo ahora y la otra por arriba Excelente, ahora, tu pie derecho lo vas a pasar por abajo y por atrás Exacto, ahí hacemos la caída hacia un lado Excelente, aquí lo que tenemos que estar estirando son todo nuestro dorsal y un poco de la cadera también, ¿vale? Vamos a alejar la cadera Excelente Vamos a sacar el pecho Genial Ya depende de la movilidad de cada uno de nuestro rango qué tan fuerte lo hacemos, qué tan alejado también ¿Vale? Va, va Suficiente, vamos a hacerlo 15 segundos de un lado y 15 segundos del otro lado ¿Vale? Muy bien El segundo ejercicio vamos a estirar nuestro pecho ¿Va? Perfecto Vamos a poner la mano arriba de nuestra cabeza y nos vamos a torcer completamente hacia adelante con todo y pies Exacto Eso hace que mi cadera ya esté viendo hacia un lado lo único que voy a hacer dejando la mano allá arriba es torcer hacia adelante Eso Alinearme con mi cadera que el hombro se quede atrás ¿Vale? Nunca debe de ir hacia adelante siempre se tiene que quedar atrás ¿Vale? Mantengo Libero Vamos a hacerlo a la altura del pecho ese brazo completamente estirado Exacto Lo mismo me alejo un poquito y tuerzo el hombro siempre hacia atrás Exacto Ay, se siente bien Qué bueno Genial Ahora vamos a acercarnos un poquito más y a la altura de la cadera Este estiramiento se siente un poquito más en la parte de las escápulas cómo se contraen cómo se juntan y el hombro un poquito también Lo que vamos a hacer es nada más cambiar de lado arriba de la cabeza a la altura del pecho y a la altura de la cadera Exactamente Perfecto Vamos a aguantar 15 segundos 15 segundos 15 segundos y lo mismo el otro lado 15 segundos Perfecto Para el último ejercicio que les voy a mostrar el día de hoy En muchos lugares lo conocen como cat-cow gato y vaca a mí me gusta decirle gatito enojado y gatito sexy Ok Venga, así nos gusta más Lo voy a hacer ligeramente en diagonal ¿Vale? Ok Excelente Ok La postura la distancia entre las rodillas y las manos realmente no afecta mucho el único punto es que esté en cuatro puntos ¿Vale? y con la columna alineada Eso sí que no sea demasiado adelante y tampoco demasiado cerrado Ok Una postura natural normal Ahora lo que vamos a hacer primero para el gatito enojado vamos a guardar la cadera y guardar la cabeza sacando la columna hacia arriba Y ahora gatito sexy todo lo contrario sacamos la cadera sacamos la cadera y levantamos la rodilla al cielo Ahí se estira nuestro abdomen Ahora gatito enojado de nuevo Si contraemos correctamente nuestra cadera y nuestra cabeza se debe de hacer una curva acá en toda la columna Ahí estamos liberando un poco de presión hacemos gatito sexy estamos estirando hacia el lado contrario ahora una vez más gatito enojado y gatito sexy Ahora este ejercicio en especial este es muy bueno para todos los deportistas de fuerza porque la costumbre es siempre dejar la columna recta ¿Verdad? y eso está bien cuando estamos cargando algo o cuando estamos preparándonos para un levantamiento etcétera está todo correcto cuando mantenemos nuestra columna recta el problema es que después cuando queremos encorvarnos nos lastimamos porque nos acostumbramos a mantenerla recta todo el tiempo entonces lo que hay que hacer es moverla en patrones en las que usualmente no lo hacemos pero que siguen siendo buenos y siguen siendo correctos entonces no existe tal cosa como que estar encorvado sea malo porque seguimos trabajando cierto grupo de músculos distinto a cuando me mantengo completamente erguido completamente erguido lo que hago es aislar mi cadera todo lo demás pues ya es pierna etcétera pero si me empiezo a encorvar empiezo a involucrar más mi espalda entonces hay otros ejercicios que después podemos verlos también con kettlebell que son para rehabilitar nuestra espalda similar a lo que hicimos ahorita perfecto excelente ese ejercicio y la verdad es que sí se sintió sí me siento diferente aunque fue poquito pero sí se siente diferente me alegro entonces pueden hacer estos tres ejercicios durante unos 15 segundos cada postura dos o tres veces eso es suficiente vale pues hasta aquí la cápsula de hoy espero que te haya gustado y hayas sentido rico ese estironcito que nos dimos y no se te olvide darle click a la campanita compartir el video y darle like coach tus redes cuáles son muchas gracias mi nombre es Hervey trabajo en Gael Garage CrossFit estamos como arroba gaelgarage c y f y mi nombre es Hervey yo estoy como arroba Hervey guión bajo aqua baby ahí les vamos a compartir como suscriptor porque sabemos que mi nombre es peculiar así que se lo dejamos por ahí y lo decimos una vez más yo soy Sofía yo soy Hervey juntos somos Depórtica y estamos perfeccionando tus conocimientos todos Gracias por ver el video.